A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que llevaste en tu piel entre dolor y cansancio A ti que me diste con miles y dientes, para ti en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a tu fiel querubí A ti que dedico mis versos, mi ser, mi historia A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alante, esa mujer de quien asco Él brinda mi amiga la viola, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre en honor y a un payaso A ti que me diste con miles y dientes, para ti en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mi victoria A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alante, esa mujer de quien asco Es linda mi amiga la viola, su nombre es mi madre Grupo Paloma Vivo regalito Vivo regalito Ay que bonito Y para no hacer tanto alante, esa mujer de quien asco Es linda mi amiga la viola, su nombre es mi madre Felicidades a todas las mamás Mamá, tú eres chupi Felicidades a todas las bonitas del mundo Gracias, estuvo contigo en el aire Paloma Y regalito Ya me gustó el día A ti que me diste tu vida Tu amor y tu espada